¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos jornada ya de miércoles, mitad de semana. Acá estamos con una jornada de mucho calor. La temperatura ya a los 30, la máxima para hoy sería 35. Cielo totalmente despejado, podemos decir, aunque hacia algunas zonas se puede ver algunas nubes. Igual, para mañana jueves hay una probabilidad de que haya también algunas nubes dando vuelta, de que se vaya poniendo un poco inestable la cuestión climática. Mañana mucho más calor, 37 de máxima, 25 de mínima aproximadamente, por ahí va a andar rondando la cuestión del clima. El viernes hay un anuncio de inestabilidad, algunas tormentas alejadas, aisladas, digamos, lluvias, pero da un porcentaje muy bajo, lo que se aumentó, pero solamente de lluvias para el día sábado, el 24 de diciembre, sí, lamentablemente habría lluvias ese día, ¿no? O sea que hay planes, salidas, encuentros o algo con los amigos o la familia. Bueno, podría llegar a llover y eso haría que tengamos que cambiar un poco las cuestiones. Veremos qué pasa si lloverá hacia la mañana, hacia la tarde, después mejora, si va a cambiar el viento. La cuestión es que va a haber un descenso. Vamos a tener entre 25 el día sábado, 24, el 25 unos 26. O sea que ya van sabiendo que la temperatura va a bajar. O sea, no vamos a tener el calor de hoy ni tampoco lo que se viene para mañana. Vamos a tener jornada tranquila, donde uno va a poder estar soportable, digamos, con las temperaturas. Y las mínimas se van a ir entre los 14, los 15 aproximadamente. Vamos a estar viendo eso y atentos, por supuesto, a qué pasa. Por el momento, hasta hoy, el anuncio de la inestabilidad empezaría mañana a nublarse, tal vez hacia mitad de mañana. Después, el viernes, habría una probable lluvia, pero muy bajo. Y como decimos, el sábado hay un 80%. Vamos a estar atentos igual a todo esto a partir de mañana, a ver qué más pasa o del viernes. Esto es totalmente cambiante. De un momento al otro llueve, se arma, llueve en otra zona, no llueve acá. O sea que por eso es algo que hay que seguirlo momento a momento para saber qué es lo que sucede. Por el momento, calor. A cuidarse, a hidratarse, a evitar estar en el sol. Si vamos a ir a la playa, bueno, voy en otros horarios. Después, las 17.30, las 18, trato de evitar estar fuerte el sol en estos días. Y bueno, otra vez que volvió la alta temperatura. No hay anuncios de olas de calor, pero sí hay anuncios de fuertes temperaturas para esta zona. Sobre todo hoy y mañana, que se va a dar el mayor registro, 35 y 37 para el día de mañana. Mañana volvemos, jueves, y te contamos qué vemos para el fin de semana. ¿Algo de lluvias o no? ¿Se mantienen? ¿Se aumenta la probabilidad o se termina dispersando y desaparecen las lluvias? Te lo vamos a contar siempre por la página de la radio, www.lt39noticias.com.ar Y por supuesto, a los amigos de Facebook Radio Victoria, dale un me gusta y quédate conectado con nosotros. Volvemos mañana con más detalles del tiempo.